Hola, soy Echela Cosedora y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un diseño de doble estampado, así que ustedes y yo, vamos al taller. Para este diseño voy a hacer algo de negative space, así que voy a usar las plantillas para decoración de uñas. Estoy usando en este caso la de 200 o la verde, en línea recta. Estas las consiguen en echelacosedora.com o en nuestro WhatsApp. La ponemos, presionamos, lo importante es obviamente que debajo de este sticker no haya ningún esmalte fresco. Obviamente debe estar completamente seco. Aplicamos una buena capa, como en este caso es negative space, pues necesitamos aplicar una capa bastante gruesa. Y si se nos llega a pasar, pues la ventaja es que simplemente podemos limpiar. Ahora, con una espumita de maquillaje de estas tupiditas, vamos a coger un pedacito pequeño. Porque de aquí vamos a hacer algo de grade con esta glitter, brillantina, mireya, escarcha, como le digan ustedes, de este esmalte de Sally Hansen, que es súper lindo, que es muy glamuroso. La ventaja de hacerlo con espuma es que solamente va a pasar la parte que necesito, que son todos los brillitos. No va a pasar tanto en la laca. Entonces, bueno, la ventaja es que puedo yo distinguir dónde la voy a poner. Hacemos algo de limpieza, ponemos el My Sweet Pillow o el protector de cutícula alrededor de las uñas. Y también la vamos a poner sobre la parte que no tiene esmalte, en el lado del negative space o espacio negativo. Porque esto me va a ser como una barrera también para poder hacer cualquier stamping y no se va a pasar por la línea que ya hice. Voy a usar el esmalte de stamping. Hache la cocedora, el negro y el dorado. ¿Por qué vamos a hacer doble estampado? ¿Qué debemos hacer? Vamos a recoger el negro primero en este caso. Elegí la placa Backtube de Basics. Esta placa pues tiene muchos diseños súper básicos que nos gusta hacer en diseños a mano alzada, pero ahora lo podemos hacer en stamping. Como vamos a usar el mismo diseño, nos toca limpiar, secar y luego pasar otra vez el esmalte, el raspador, el estampador, todo el proceso varias veces. Porque pues si no lo limpiamos nos va a ser obviamente imposible que el esmalte se adhiera al estampador y bueno, entonces nos toca pasar el esmalte, raspar, recoger, pasarlo sobre nuestras uñas directamente. Y ahora sí, limpiar de nuevo, secar la placa y listo. Vamos a cambiar de color y simplemente con el dorado vamos a buscar más o menos cómo fue que quedó nuestro estampado y lo vamos a hacer un poquito cerca. No sobre el estampado directo, sino como al ladito, entonces me da este efecto de doble estampado muy interesante. No me pregunten por qué me salté el anular en este caso, pero bueno, simplemente volví a hacer el proceso. Esto lo tienen que hacer las veces, digamos si lo van a hacer sobre sus 10 uñas, pues más o menos tienen que estampar 20 veces. Es muy interesante, parece muy tedioso, pero realmente no lo es. Ahora, yo les había mostrado cómo retirar esto con un pusher, pero pues si no tienen esta herramienta lo pueden hacer con un palito de naranjo o simplemente el depilador. Hacemos la limpieza, esto es un pincel plano con removedor suave, es un removedor sin acetona. Y listo. Ahora, en el negative space quiero hacer una línea y no me voy a atrever a hacer la mano alzada porque de pronto no me queda tan recta como quiero. Así que dentro de la placa de básicos tengo líneas rectas, pues simplemente quito los que me quedan alrededor y lo pongo sobre lo que yo quiero separar. Me encanta esta dorada más porque es súper cubriente, entonces nada, queda perfecto y me queda una línea súper recta. Ahora, obviamente el brillo gel que tenemos de H la cocedora que todos nuestros esmaltes son 10 free, quiere decir que son libres de químicos cancerígenos. Y aquí está el resultado de este diseño, espero les haya gustado, es un poco fuerte para mí, yo soy un poco más sutil o de pronto soy más de figuritas, pero espero les haya gustado este diseño, les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!